Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta que el caballo debe reírse y la magua quita florece y las hojas se revientan Caballo le dan sabara porque está viejo y cansado y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbaca, el potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la floresta porque después de esta vida no hay otra oportunidad Caballo le dan sabara porque está viejo y cansado y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbaca Caballo le dan sabara porque está viejo y cansado y se va por la mañana con su pasito apurado Caballo le dan sabara porque está viejo y cansado y se va por la mañana con su pasito apurado Caballo le dan sabara porque está viejo y cansado y se va por la mañana con su pasito apurado Caballo le dan sabara porque está viejo y cansado y se va por la mañana con su pasito apurado Caballo le dan sabara porque está viejo y cansado y se va por la mañana con su pasito apurado Caballo le dan sabara porque está viejo y cansado y se va por la mañana con su pasito apurado Caballo le dan sabara porque está viejo y cansado y se va por la mañana con su pasito apurado Caballo le dan sabara porque está viejo y cansado y se va por la mañana con su pasito apurado Caballo le dan sabara porque está viejo y cansado y se va por la mañana con su pasito apurado Caballo le dan sabara porque está viejo y cansado y se va por la mañana con su pasito apurado Caballo le dan sabara porque está viejo y se va por la mañana con su pasito apurado